Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Hoy me encuentro en Oshkaret, el mejor parque temático del mundo. Acompáñenme en esta aventura. Voy a empezar mi recorrido con el pueblo maya. Entonces cuando llegué en la entrada me fui para la derecha porque todos van hacia adelante. Y dije no, yo voy a aprovechar que ahorita no hay gente y voy a descubrir esta parte del parque. Vamos a ver. Y lo primero con que me tapé son como unas cuevas. Aquí está cayendo el agua. Qué bonito. ¿Saben lo que me parece muy interesante? Es que todas estas cuevas son naturales, no son construidas. Nada más cuando vinieron aquí las limpiaron y pues pusieron, bueno arreglaron algunas cosas. Pero realmente todo lo que vemos es absolutamente natural. Como ya les dije estamos en el pueblo maya y aquí uno puede conocer cómo son las casas contemporáneas de los mayas. Amigos saben que más me encanta de este parque es que un extranjero cuando viene por acá puede encontrar todo, todo lo más interesante, lo más padre de la cultura mexicana, de la naturaleza mexicana. Entonces por ejemplo aquí tienen un panteón como todos sabemos que el día de muertos es la celebración más importante que tiene México. Entonces uno llegando aquí puede conocer sobre esta tradición. En el panteón hay 365 tumbas, imagínense, una tumba para cada día del año. Hasta arriba se encuentran los cuatro árboles de la ceiba. Ceiba para los mayas era un árbol sagrado. Entonces por eso aquí se encuentran las cuatro que se representan sur, norte, este y poniente. Otra cosa muy interesante de este panteón es que los epitafeos que tiene cada tumba son muy divertidos. Es como una forma de ver la muerte de una manera pues más divertida, más alegre. Por ejemplo este, dice, aquí descansa Dolores, chocante, señor recibe la misma alegría con la que yo te la envío. ¿Qué les parece? Si ustedes como yo preguntan si en las tumbas realmente hay personas. No, no hay, es como una representación de diferentes culturas, de diferentes panteones y pues diferentes como cosas muy representativas que tiene México cada tumba. Pero no hay personas adentro, que para mí es una cosa muy buena porque pues no traes ese sentimiento tan triste. Nosotras seguimos. Y abajo del panteón uno puede entrar a esta cripta, es una cripta de los espinos. Amigos, tuve sed, entonces me compré una botella de agua. Miren, también es muy, muy representativa de Xcaret. Y pues también la puedes luego llenar y así pues ya no llevas el plástico. Y luego uno puede encontrar aquí como talleres de artesanía, por ejemplo, el primer taller al que voy a entrar es un taller de lana. Estos son tintes naturales que se utilizan para teñir las fibras como el algodón o la lana. Los tintes naturales son tanto minerales como animales y vegetales. Cochinilla, palo de tinta de Brasil, indigo, shot flor. O sea, yo debo elegir qué color es cada representación de aquí correcto. Esto es cimpasuche, cimpasuche debe ser naranja. Entonces esta naranja. Esta es cochinilla, cochinilla, yo sé que es roja. Indigo, indigo es azul, ¿verdad? Ah, esto te va a hacer este y este va a hacer este. Ah, este era así a la vez, ¿no? Exacto. Pero casi. ¿Alguna vez ha utilizado? Tate, ¿no? Y esta actividad se llama brazo del metate o metlapil o metlapil. Sí. Acá nosotros en México, generalmente en nuestros pueblos indígenas como en Chiapas, Oaxaca, entre otros, las personas acá muelen el maíz para hacer las tortillas. Acá también se descubrió el mole poblano. Acá se muele el cacao para hacer el chocolate. Y acá se muele lo que es el achete ya que están pues en semillas o la cochinilla. Y si usted no tenía un metate ya utilizaba esta piedrita que se llama. Pues es el molcajete, ¿no? Exacto, es el molcajete que nosotros acá en México lo utilizamos pues para modelar los chiles. Acá hacemos los chiles de la salsa, ¿sí? Y acá se muele lo que es también la cochinilla hasta tenerlo polvo. Y ya que ya los tenemos polvo ya lo diluimos en agua caliente. Y ya quede pues ya pintada el agua. Y después ya teñimos lo que es la lana o el algodón. ¿Puedo botanchito intentar cómo se hace? Claro. Es hacia arriba y hacia abajo. Eso, así. Sí. A ver, ¿cuántas horas se necesita? Pues ya depende de la habilidad que usted tenga. Si tengo mala habilidad. Bueno, quizás, no sé, dos horas. Dos horas, tres horas, cuatro. Por ahí ya. Y como antes no existía gimnasio, acá se hacían los músculos. Ok. Yo lo necesito porque soy bien floja para ir al gimnasio. Así que probablemente esa sería mi opción. Sí, así es. ¿Y cuánto se tarda usted hacer una gamaca así? Esta, tarda como ocho o diez días. Por ejemplo, ese que está ahí adentro, ese es doble urbido. Está más tupida la malla. Amigos, aquí también uno puede encontrar, bueno, aparte de talleres de lana que vimos, otros talleres donde uno puede ver cómo se elaboran artesanías. Y, por supuesto, comprar una artesanía y llevarse a la casa. Porque todo aquí está 100% hecho a mano. Y, pues, ya saben que no en todos los lugares puedes así encontrar. Porque ya hay muchas copias. Y, pues, aquí incluso uno puede ver cómo las personas las elaboran. En este parque todo es muy ecológico. Ya no tenemos que usar el plástico, como ya les dije con esta botella. Eso no se acerca. Sirve agüita. Y sigue su recorrido. Amigos, ahora me encuentro en el taller de café de chocolate. Aquí uno puede venir y le enseñan cómo preparar el chocolate. Aquí tengo una semilla de chocolate. Hay muchas personas que les gusta comer el grano del café. Y ese es un sabor similar. Les brinda mucha energía para toda su visita del día. Ahora es chocolate en pasta. Así lo hago con los dedos. Con los dos dedos tomamos el pedacito y lo probamos. ¿Por qué todo con los dedos? Y, pues, ya así lo como, como sea. Exactamente. 100% amargo y natural. No está tan bueno, gente. A mí me ha gustado más semillas. Y proviene de un árbol de 15 o 20 metros de altura que tarda 5 o 7 años en crecer. Cuando la fruta se madura, le sacamos hasta 50 semillas que las secamos a la luz solar. Es muy difícil retirarle la cáscara y tiene un sabor muy amargo. Así que lo tenemos que llevar al fuego para tostar por 30 minutos para que se obtenga esta otra. A partir de que esta semilla ya esté tostada, ya la podemos limpiar. Con el dedo lo vamos tronando y ya tenemos la semilla que se molía para preparar el chocolate. Aquí, en Xcaret, yo voy a encontrar este taller porque no sabía que existía. Y que aquí voy a conocer cómo se prepara el chocolate. El chocolate es uno de los productos, de mis productos favoritos, de verdad. Y no puedo decirles qué siento, pero estoy muy emocionada, miren. O sea, se agarra así y con toda la fuerza... bueno, si soy mala. Para los que piensan que hacer un chocolate artesanal es fácil, pues no es nada fácil. Necesitas mucha fuerza y mucha paciencia. Es lo que yo no tengo. Pero igual así me va a salir algo, a ver. Luego uno puede elegir qué sabor quiere agregar para que el chocolate no sea tan amargo. Entonces, yo decidí, pues voté por chiles. Y la vainilla. Y la vainilla. Y luego, ¿cómo lo mezclo? Así, tal cual. Así. Es que es muy natural. La diferencia cada uno en cuanto al color, la textura y el color. Sí, yo creo que sí necesito. Oh, ese no es poquito. Ese es como el amargo. El dulce necesita cuatro bebidas. O sea, en realidad el chocolate dulce que comemos es más dulce que el chocolate. O sea, más azúcar que el chocolate. Aproximadamente 60% azúcar y 20% cacao. El otro 20% son conservadores de otras sustancias. Creo que es el último día que estoy comiendo un chocolate que no sea artesanal. Cuando nosotros añadimos los sabores, tienen que ser sabores secos. Si en el chocolate le pones algo líquido, es difícil de mezclar. Porque como el cacao tiene aceite, no se mezcla con el agua. Se separa y se queda en polvo. Como en otros países le añadieron nuevos sabores, también le cambiaron el nombre. Porque fue muy difícil decir chocolate. En español le llamaron chocolate. ¿Saben cómo se dice en ruso? ¿Cómo? Chocolate. Perfecto. Y en japonés, chocolate. Hasta en chino mandarín el nombre es chocolate o chocolate. Todos los nombres son similares para reconocer que es un producto nacido en México. Pero hoy en día el cacao se puede cosechar en diferentes partes del mundo. Acá estoy acabando de darle forma a este chocolate. Ale, ¿tú de qué hiciste? El mío es con azúcar y con vainilla. Y así estás al lado de una guacamaya y casi no se mueve, pero está vivo. Nada más me está mirando así en serio. Diciendo, ¿qué haces aquí humana? Hola. Contesta con ojitos. Ahorita voy a recorrer un aviario. La cantidad de aves que tienen aquí. Todo lo que voy a ver. Y aquí uno puede ver cómo nacen los codornices. Wow. Algunas de las aves que uno encuentra aquí están en peligro de extensión. Otros probablemente no en peligro de extensión, pero sí los cazan los humanos. Entonces eso es lo que hace Shkaret. Los rescata, les ayuda y así resguarda algunas de las especies. Claro, estás muy guapo. Claro que te quiero tomar una foto. Sí. Es que estás guapo. Aquí. Wow. Abajo. Está tan vieja. Está limpiando sus plumitas. Aquí yo paseándome. Está bien. Vea la boca aquí. Pero vea este, Franco. Wow, aquí está increíble. Los filicanos así de cerca. O sea, estoy como un metro y medio de él. Algo me cayó en la cabeza. O sea, un ave me hizo popó. ¿Qué? ¿Te traigo popó? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? Eso sí, amigos. Es convivir con la naturaleza tal cual. Una idea de este parque que me encanta es que pues traes aquí como un código de barras en el bracelet. Entonces en los puntos más bonitos puedes tomar fotos así y al final los recibes en la taquilla. ¿Qué? 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 Mi siguiente destino es un mariposario. Vamos a conocer varias especias de mariposas. ¿Sabías que las mariposas nacen con las alas húmedas? Por ello necesitan del sol para volar. ¿Sabían? Y así durante todo el recorrido hay varios datos interesantes en la piedra que nos permite también conocer un poquito más sobre las mariposas. No sé que tan bien capta toda mi cámara pero parece que estoy como en un paraíso porque camino, bueno estoy caminando con cuidado. Al rededor de mí hay muchísimas mariposas todas de diferentes colores. A veces hay cosas que hay que venir a ver con los propios ojos no solamente por los videos. Para sentir toda esta impresión que ahorita tengo. ¡Ahí hay muchos videos! Si hagas la música. Pues canta todo esto con el primer although el año de hoy es mariposa. Y como te voy a poder ir con tus ojos no solamente te quiero. Ojalá te apagarse, te voy a dejar que te quiera. Tienes que sabrás que te quiero y te quiero y te aleho. Si te dores olvidarte no puedo. Bueno amigos es importante hacer una pausa para comer para agarrar más la fuerza porque lo que sigue son atractivos a todos los pastos. y para eso se necesita mucho corte te estoy hablando bueno ustedes saben como me encantan las zonas arqueológicas de México y pues claramente aquí en Xcaret también hay una zona arqueológica aquí había un puerto prehispánico y pues nosotros ahorita podemos apreciar así de bonitas ruinas que están aquí esta zona arqueológica tiene nombre Polé ya voy a empezar una gran diversión, voy a andar en el río hoy combina con mi look de hoy son tres ríos, uno se puede escoger en cuál ir bueno se puede ir en los tres pero como el recorrido dura tanto tiempo pues no le alcanza el tiempo, es mejor escoger uno y ahorita voy en el río azul ¡Ah! Yan también han tomado el río Yan ! Á position A Si, varios metros, estás atravesando una cueva con agua cristalina, pero rapidito, rapidito, ¿qué pasa en nuestra red? A partir de las 5 de la tarde en diferentes puntos del parque hay shows, y también hay shows de temporada, por ejemplo, ahorita hay una pastarela navideña, en Día de Muertos también aquí se celebró, muy bonito, yo voy a seguir a ver qué encuentro más. Para que nuestro jinete acróbata sea capaz de realizar todas sus evoluciones, riquirácticas, secuestres, relacionadas al ámbito militar. Miren, incluso encontré un club encuestre. Entré a la capilla, que está en la hacienda, y aquí hay una virgen enorme de madera. ¡Wow! Realmente nunca he visto algo así. Estoy muy sorprendida. Y aquí están sentadas las personas famosas de México. Agustia Lara, por ejemplo. Aquí está mi amiga Frida. Hola Frida. Muy bonito, de verdad también. Es muy, muy, muy bonito. Como les comenté al principio, aquí en Xcaret 1 puede conocer diferentes partes de la cultura mexicana. Y bueno, como es México sin haciendas, sin nuestras famosas haciendas, así que aquí hay una, muy bonita por cierto. La hacienda está llena de artesanías de diferentes partes de México. Imagínense, así nada más viniendo aquí, es como en una galería uno puede conocer todas estas maravillas que hacen los artesanos mexicanos. Eso me encanta, toca solo con los ojos. Aquí entra un cuarto de niños y está lleno de juguetes tradicionales mexicanos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Miren amigos, qué mapa tan hermosa. Representa las culturas de diferentes partes de México. Guau, increíble, guau. Ya estoy entrando a la parte más emocionante que yo tanto esperaba. Es un espectáculo que se llama México Espectacular. Donde uno puede conocer sobre México muchísimo y pues vamos a ver cómo es. Porque he escuchado varias cosas que dice la gente, que todos se quedan encantados con este show. Entonces realmente lo más emocionante todavía es adelante. Amigos, les debo comentar que yo voy a ver en México Espectacular. Con una rica escena. O sea, todo, todo lo mejor de hoy puede terminar mi día de esta manera. ¿Me tardaron de entrar, verdad? ¿Me tardaron de entrar? Con una rica escena. ¿ ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, muy hermoso estuvo el show, lleno de cultura, de historia mexicana, ya saben, todo como a mí me gusta, o sea, sigo muy impresionada, además la escena que nos dieron era como las probaditas de diferentes cosas muy ricas, todo excelente, estoy muy contenta, o sea, les puedo decir que realmente este día fue uno de los días más emocionantes y más bonitos de mi vida. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy, espero que les haya gustado este vídeo y han disfrutado este viaje como yo, les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Gracias!